Takubo es un luchador, es un sobreviviente de acoso escolar. Hoy pelea abajo del ring contra este problema que afecta a 7 de cada 10 niños y adolescentes en nuestro país. La ovación que llega desde afuera no lo desconcentra. Takubo se prepara. Está listo para enfrentar al más rudo de sus enemigos, el bullying. Soy luchador profesional con licencia en activo en Ciudad de México. Una de mis dos pasiones es la lucha libre, la otra es la labor social. Takubo inició este proyecto cuando era universitario. Hoy es uno de los movimientos más importantes contra el acoso escolar en nuestro país. Lo hacemos a través de conferencias performance, actividades de meditación, actividades deportivas, para que las comunidades escolares, mamás, papás, fortalezcan esa cultura de paz dentro de las escuelas. La preparación no solo es en el gimnasio. Para poder llegar a niños y jóvenes, Takubo se entrena en el área de la psicología y comunicación. Toño, que según era mi amigo, me hace bullying junto con Juan, Marco, José y Jack. Me han acosado constantemente durante más de seis meses. Vivimos en un país que, de acuerdo con la organización Bullying Sin Fronteras, ocupa el deshonroso primer lugar a nivel mundial en acoso escolar. Es un problema social que tiene una persistencia tanto en ambientes rurales, en ambientes citadinos, en escuelas públicas, en escuelas privadas. Parece que resolver un conflicto a base de violentarte, a base de querer hacerte un perjuicio psicológico, físico, es como tiene que ser. Nosotros hemos visto casos en las escuelas donde verdaderamente los niños han llegado a ideas suicidas. Takubo, sobreviviente del acoso escolar, sabe que los golpes arriba del ring sanan. Las heridas psicológicas son difíciles de borrar. Yo crecí con una mamá que me decía, si te vuelves a dejar que te peguen, yo te doy a ti doble, ¿no? Con el tiempo entendí que era su manera de educarme y bueno, después ella revirtió el asunto, sabía que supo que estaba mal hacerlo. Si tú o alguien que conoces es víctima de bullying, grábate bien este mensaje. Si no, guárdalo para cuando lo necesites. Número uno, tú no eres culpable. Número dos, acércate a alguien de confianza en la escuela. Número tres, acércate con alguien de confianza de tu familia. ¿Te da un poquito de miedo? Yo lo sé. Pero coméntalo, porque siempre va a haber alguien que te va a ayudar. Sin ser luchadores, todos podemos combatir el bullying aplicando una sencilla combinación de movimientos. Escuchar, no juzgar y sobre todo, acompañar a las víctimas de acoso escolar. Con imágenes de Israel Basurto, Omar Soto Velasco, Fuerza Informativa Azteca.